Manuel Puy, uno de los escritores argentinos más reconocidos a nivel internacional. Hace un giro en la literatura desviándolo de lo estipulado por Borges. La influencia del cine en su obra. Me parece que Puy va a las películas a mí que considera, le dijo, que el cine constituye algo así como el inconsciente de la época. Su excepcional aporte a la literatura y su manera de vivir la vida. Era como un gran escucha. Estaba muy atento a los estímulos de la realidad.